¿Qué tal amigos? Les saluda Esther López, el 4 Conecta, Matthew Terrero en lenguas de señas. Tras semanas de violencia en Haití, se alcanzó un acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses y contará con nueve miembros y será integrado por representantes de los principales partidos del país. Este tema ha sido trabajado por Solange Soto y usted tendrá detalles también en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Además, les invito a que sintonicen a las 9 de la noche nuestra emisión. Es el ARC con mi compañera Rafaelina Bisono. Más adelante, nuevas informaciones.